Y bueno, ahora es como que ya hay un grupo. Por supuesto, el grupo está abierto, así que quien se quiere sumar, bienvenido sea. Somos 15. 15. Somos 15. El primer encuentro fue el conocernos, el ver qué inquietudes tenían, qué es lo que pensaban, qué es lo que querían. Y a través de, bueno, 15 personas diferentes, en diferentes gustos por lo que quieren hacer, digamos. Porque, bueno, hay algunos que quieren, digamos, lograr llegar a los hogares nuestros, o sea, a los hogares de ancianos. Hay otro grupo que está más interesado en lo que son los nenes más chiquitos. Y hay otro grupo que está interesado en lo que son las escuelas secundarias, los adolescentes. Así que, como verá, vamos a ver qué es lo que sale después de todo esto, ¿no? Pero venimos trabajando en eso. Una de las primeras actividades fue elegir un nombre, Marisa, para este grupo de gente. Y contarle a la gente cómo se va a llamar. Bueno, la verdad que tiramos muchos nombres y después votamos y elegimos cuentistas de viaje. Por eso hoy le propusimos al doctor Tizoco si podía traer su colectivito. Y sacamos imágenes y todo porque va a ser como una imagen que nos va a representar en el logo, que ya también una de las chicas, de los adolescentes que forman parte, lo estaban diseñando. Así que vamos a tener logo. Tenemos gente, lo lindo es de todas las edades. Invitamos a varones, por ahora tenemos uno, pero invitamos también a varones a sumarse. Y bueno, en la diversidad, tanto de edad como de género y todo, uno se enriquece también. Y lo importante también, chicas, a gente que por ahí se siente sola y que quiere compartir un momento con alguien y poder expresar. Sí, o sea, no tenemos que tener ni miedo ni vergüenza. Porque en realidad después nos reímos, nos divertimos. Es como un grupo de terapia, sin ver. Sí, y además en cada encuentro siempre hacemos algo que tiene que ver con compartir experiencias o inquietudes. Digamos, tiene distintas partes el encuentro y bueno, ahora ya estamos a full eligiendo textos y practicando para nuestros destinatarios, ¿no? Si alguien se quisiera sumar, nos estaría faltando alguien que toque la guitarra. Porque como vean, o sea, podemos contar hasta por ahí, porque después va a haber sorpresas, digamos, pero nos estaría faltando alguien que toque la guitarra. Y algún varón más, para que no se vaya el que tenemos. Y también convocar, como lo decíamos en la nota que hacíamos hace un tiempo atrás, a todas aquellas instituciones que quieran recibir a los cuentistas. Sí, sí, sí. Por ahora se empezó, bueno, a partir de mañana ya se van a mandar unas invitaciones a los distintos hogares de los tres San Carlos. Pero después, bueno... Sí, después en las escuelas nos vamos a comunicar con los vicedirectores para ya ponernos a disposición. Y bueno, que vayan agendando, nos vayan diciendo fechas. También si tenemos tanto vamos a tener que armar cronogramas y fechas y todo lo demás. Pero bueno, muy entusiasmados. Gracias.